La verdad que estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo. Ya tenemos madres que están siendo donantes, se están llevando los frasquitos para pasteurizar en el banco de leche y la verdad que estamos muy orgullosos de poder ser parte de este proyecto. ¿Hacerte un masaje para extraerte la leche para tu bebé? Me gusta porque es un excelente lugar y me trata muy bien. Muchísimas cosas para mí y eso es lo que más me gusta, que esté tomando mi propia leche. Estamos trabajando desde muy cerca con las mamis para que los bebés tomen su propia leche de la madre. Y eso le ayuda muchísimo a los bebés para que salgan más rápido de alta, para que tengan más defensa. Me encanta trabajar con las mamis y para los bebés.